Las inscripciones abiertas a talleres de Casa de la Cultura, ahí el doctor Joaquín Robles Linares, director, coordinador general de la Casa de la Cultura, está a cargo de este proyecto y programa de talleres, pero que se acerquen en estos días, ya están las inscripciones por cerrarse, y tenemos una oferta de talleres muy muy importante. Y en horarios de oficina. Sí, totalmente. ¿Y puede ir todo público? ¿Puede ir yo? Todo quien esté interesado en tomar algún tipo de taller, que acérquense a la Casa de la Cultura y ahí les vamos a ofrecer desde talleres de pintura y guitarra hasta flauta y canto. Pues es que ha sido un semillero, ¿verdad? En la Casa de la Cultura. Igual que el instituto, por ejemplo, el concurso de libros sonorense ha sido así como que detonante para muchos escritores. Así es, el de poesía, el de dramaturgia, la verdad que se convierten en espacios importantes para los creadores, porque a través de ellos pueden encontrar una plataforma que los catapulte hacia nuevos escenarios, nuevos horizontes. Y en Sonora hay muchísima calidad. ¿Cuál es el sello que le dé Mario Huelfo Álvarez al Instituto Sonorense de Cultura? ¿Ha habido otros directores antes y cada uno le da su sello particular? Yo creo que el sello que queremos, el legado que deje la gobernadora en Cultura, va a ser que vamos a tener una agenda dinámica, una agenda que lleve, yo creo que hay que, la prioridad lo dice la gobernadora y me lo comenta seguido, es que las actividades del instituto tengan presencia allá en todos los municipios del Estado, tratar de cubrir todos los municipios del Estado. Particularmente un servidor yo creo que debemos trabajar en el ordenamiento administrativo del instituto para volverlo un instituto mayormente profesional, que si bien se han hecho cosas importantes, el instituto debe ser mayormente profesional, con procesos definidos, para que no llegue un director general, independientemente que sea yo o quien haya estado, quien venga, que el instituto sea una institución ordenada y que transite no a modo de una persona, sino con un proyecto definido. Yo creo que en eso me gustaría trabajar a mí, en ordenar las herramientas y los procesos para que se convierta en una plataforma homogénea que transite en el tiempo y que no esté a expensas del humor o de las cosas subjetivas que pueden traer encima los administradores públicos que ingresen al instituto. Entonces, pues, habremos de esperar. Sí, así es, estamos trabajando en un programa estatal, lo hemos denominado el Plan Estratégico por la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021, que lo presentamos ya el próximo mes de marzo. En ese programa, pues, estamos enunciando las actividades que vamos a tener, los proyectos y cuál es la visión que tenemos a seis años, pero también pensando en una plataforma que trascienda los próximos sexenios. No queremos dejar un instituto que esté de cierta manera vinculado a proyectos que puedan durar. Tal es el caso del Festival Ortiz Tirado, que empezó como una noche en Bohemia, unas tertulias, y a 32 años, ahí sí, y exponenciado a la milésima potencia, porque, pues, es un festival ya de la gente, es un legado que tiene Sonora, no solo para los sonorenses, sino para los mexicanos. Entonces, de ese tipo de proyectos tenemos que apostarle a proyectos que trasciendan el tiempo, porque si las cosas se hacen bien, las cosas ahí se van a quedar. Y festivales que, con el apoyo del instituto, han ido creciendo. El Ortiz Tirado, pues, ya es nuestro, ¿no? Más que del instituto, ya es nuestro, ya es de los sonorenses. Pero en los pueblos han ido creciendo. Ahorita hablábamos, fuera de cámara, del de Luna de Montaña. Luna de Montaña, en Huachinera. También, pues, está el Festival del Ajo, en Arispe, en las fiestas del Cobre, en Cananea. Están las fiestas de Bacanora, las de Caborca. San Luis Río Colorado acaba de echar a andar un proyecto que culminó en un festival, el Festival Tierra Sonora. Un importantísimo festival que, estoy seguro, va a tomar mucho auge. En ese festival, por ejemplo, en San Luis Río Colorado, pues, se promueven las actividades culturales de Sonora. Por esa cercanía que tienen con Baja California y esa lejanía que tienen de Hermosillo, pues, este festival promueve el sentido de pertenencia hacia Sonora y hacia la cultura de Sonora. Ese festival, particularmente, yo creo que viene a revolucionar la cultura en esa región fronteriza. Está el Festival Tectaviate, en Cajeme. Acá en Cajeme. Y muchos del Festival Fiestas del Pití. La Fiesta de la Pitaya, en Carbó. Así, en Carbó. Entonces, hay muchos. Es una red de festivales importantes. Estamos trabajando nosotros, primero, en ver la injerencia que tiene el Instituto en cada uno de ellos y, pues, tratar de ayudarlos a exponenciar, ¿no? Para que trasciendan en el tiempo, como les decía. Y el festival que ha dado realce a Sonora, pues, por así decirlo, los otros son nuevos de alguna forma, es el Alfonso Ortiz Tirado, el FAOT. De eso hablamos en el siguiente corte. Claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!